¡Muy, muy buenas noches! ¡Holes! ¡Buenas noches! Es martes de teoría del caos y acá nos tenemos... ¡Ay, hola! ¡Los extraños montados! Me volví el alma al cuerpo, siento yo. Me siento completa. Está la mesa completa. ¡Ay, la casa está en orden! Tres chicas superpoderosas. ¿Qué sos? ¿Vos sos burbuja? Yo soy media burbuja. No, ella es más burbuja. No, yo soy más bombón. ¿Vos sos más bombón? Pero burbuja tiene ojos celestes. Bueno, bueno. Ponete lentillas. Sí, lentillas. ¿Cómo andan mis churris? ¡Bienvenidas! ¡Hola, bichis! ¿Cómo andas, chiquis? ¡Bichis! ¡Liñosos bachos! ¿Cómo andas? Corazón de mi lado. Amo a esa gente que pone apodo para todo, ¿viste? ¡Hola, brujita! ¡Hola, reina! La parte como dolida, ¿viste? ¡Hola, bichita! ¿Cómo andas, reina? Bueno, yo el reina lo uso siempre, mucho, para todo. Muy chica showroom. Muy del reina. Hola, Flaky. No, Flaky no. Hola, Bella. Este tallecito vino chiquito. No, es talle único. Talle único, sí, vino, sí. Pero se está volando. Bueno, ¿cómo andas? ¡Bien! Ando súper bien. ¿Ustedes cómo andan? Yo estoy muy bien. Nada, volviendo, llegando a la ciudad. Chicos, ganó Argentina. Ganó Argentina. ¿Viste? Fuimos cábala. Un montón de veces ganó Argentina. Todos los partidos creo que ganó Argentina, chicos. Muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! Vamos a ver. Suerte para el jueves. Sí. Vamos a Argentina contra Ecuador. Ecuador. Ecuador, muy bien. Cuartos de finales. Cuartos de final. ¿O tragos de final? ¿Algo de eso? No, ni idea, chicos. Cuartos de final. Me encanta. Yo estoy jugando al prode. ¿Qué es el prode? ¿Qué apostaste? Vamos de a una. Las preguntas, chicas, se me ordenan, por favor. Perdón, perdón. ¿Tengo que sacar números? No. El prode es el pronóstico deportivo. Vos vas pronosticando cómo van a ir saliendo los partidos. Ah, vi que una aplicación me mandó. Y estoy acá jugando a este juego. ¿Y que ganás plata o algo? ¿Le pegaste a algo? Le he pegado. Le he pegado a partidos. A muy pocos. Le pegué. Pero le pegué a Perú, Canadá, por ejemplo, me estoy fijando. Y a Estados Unidos, Bolivia. Ah, ¿de todo? ¿De toda la Copa América sería? De toda la Copa América vos vas apuntando y vas sumando puntos. Te voy a hacer una pregunta de varón, porque ahora que estoy con mi compañero de Aguporta en Santa Sista, sé algunas cosas que dicen. ¿Y lo jugaste por lógica o por corazón? No, es todo estrategia. Ah. ¿Por cara? ¿Por afinidad o por...? No, yo voy preguntándole a la gente, che, ¿y qué onda, Canadá? ¿Cómo juega el fútbol? Y ahí empiezo a pensar y tiro, qué sé yo. Y tapado de laburo, mi negra. Tapado de laburo. De hecho, me lo dieron en el trabajo. Ah, mirá qué bien. Una actividad recreativa. Actividad recreativa. Me encanta, me encanta. Bombones míos. Feliz semana. Feliz semana, ¿por qué? Feliz semana de la dulzura. Ay, yo quiero un dulce. Ay, ¿no sabés lo que me pasó? Compré dulces, no, chocolates, mejor dicho, en Barilo, que le mando un beso que sé que me están mirando ahí en suel. Vamos. Ya tiro el chivo. Sí. Y me olvidé los chocolates. No, ¿allá? Sí, me olvidé los chocolates. Allá, sí que se hicieron una panzada. Tampoco es que había comprado... Vamos a tener que ir. La casita. No habías comprado la cabaña. Compré la casita. Y nada, le dije a las chicas, a mis amigas... Que se lo coman. Que se lo coman. Me dijeron, no, ya se lo habíamos comido. O sea, ni siquiera lo habíamos esperado. Es que sí. Pero yo le diría, guárdamelos que tengo que volver. Ay, no, porque encima yo había dejado un chocolate en rama blanco con lo que me gusta el chocolate en rama. Y bueno, nada. ¿Sabés que el chocolate blanco no es chocolate? Es grasa. No cuenta con cacao, es manteca pura. Bueno, pero me encanta. Es riquísimo, es rico. Sobre todas las cosas. A mí a veces la manteca que acabo me da un poco de ganas de hacer... El olor, el olor me gusta. Bueno, no sé el sabor, pero el olor me da ganas de... Pero esa gente que dice, no me... El chocolate solo me gusta el blanco. No es chocolate. A mí igual yo soy team blanco. Pero bueno, para la semana de dulzura recibo cualquier cosa. Sí, qué rico la semana de dulzura. Vos sabés que en mi oficina ponen chocolatitos y esas cosas por la semana de dulzura. Y el lunes, cuando arrancó la semana de dulzura, el Santi se quedó tieso de la espalda. No, no había más cuando llegaste. No, no, había. ¿De tanto perrear hasta el piso? Fui a las nueve de la mañana, a las diez y media me fui. Y dije, voy a pasar por esta barra y me llevé de todo. Qué rico. Y me fui a mi casa a comerlo. Sí, pero hoy tampoco fui. Igual vieron que hay como muchos chocolates nuevos. Sí. Siento que hay muchas cosas. Sí, hay dos cuestiones. Siento que han llegado al mercado golosinas extranjeras, que ahora se empezaron a comer acá. Y siento que golosinas nacionales se reversionaron. Se reversionaron. Se inspiraron en otras cosas. La otra vez probé famosísima marca que tiene forma de banana, chocolate. Olca. Bueno, pero eso siempre es un asco. No me gustó, no me gustó. Es azúcar pura, no me lo acordabas. Sí. Es como pasta. Magina, la pasta de la torta. Sí, sí, sí. Es que es eso. Bueno, y el Dos Corazones es lo mismo. Yo pensé que era más rico adentro y el relleno también es de banana. ¿Por qué le ponen ese relleno sabor a banana? Porque encima no es sabor a banana. ¿Saben a qué es? Es a unas bananas que ya están extintas. Hubo una banana en la cual se inspira. Te lo juro, me muero acá. Quedo tieso si esto es un dato falso. Que pase Felford. Que pase Felford. Todo lo que es saborizante banana es un sabor a una banana que ya caducó. Que con, bueno, no sé, viste, la banana fue cambiando a lo largo de unos años. Sí, saben, la historia de la banana. Banana que va, banana que viene, terminó con otro sabor. Sí, porque aparecieron los niños. Nosotros. Parece que sí, que la banana se fue ahí modificando. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora. Bueno, el otro día hicimos con mis amigos esto de que cada uno lleva un postre con su inicial. Y llevó, una amiga llevó, que se llama Delfina, llevó Dolca Bananita. Y sí. Ah, sí, vi el video. Se hizo viral. Se hizo viral el video. Sí, sí, se hizo viral. Donde está Santiago se hace viral todo. Yo llevé unos alfajores con una marca S, pero no se me ocurría qué cosa. Zapito. ¿Tenía que ser dulce? Zapito. Era el postre. Y era golosina. Pensé en los zapitos, pero fui al Oto y no había en el Oto. Ah, se une. Zapitos. No había ni zapitos, ni sneakers, ni Skittles. ¿Y ese fue tu finde? Esto fue el, no, esto fue la semana pasada. Ah, de una. No, mi finde. ¿Qué tal tu finde? Contanos. Nadie me preguntó mi finde. Nadie te preguntó. Yo le voy a contar igual, porque yo puedo. Y porque tengo un micrófono. No, mi finde fue muy tranqui, demasiado tranqui. Me estaba sucediendo algo que me había puesto de mal humor el sábado de la noche. Porque una, cuando se va de viaje, no sé si sucede o les pasa o cuando no está mucho, tipo, re, me hablo con mis amigas. Tipo, ay, te re extraño a mí cuando vengas. Ubicame tu fin de semana, ¿en qué parte del país estabas? Yo estaba en Santa Fe. Ajá. Yo llegué el miércoles. Sí. Previo a la llegada del miércoles, y esto es un, esto es una tirada en cara al aire, antes de la, antes de la llegada del miércoles, yo recibía muchos mensajes de mis amigas de, ay, amiga, te re extraño cuando volvés, cuando volvés. Llegué el jueves, y adivinen si me llegó algún mensaje para hacer algo. Esa es la típica. Esa es la típica. Esa es la típica. Entonces, nada, jueves, nada, y yo estuve ahí, tiqui, tiqui, me han mandado mensajes, que está bien, todas mis amigas y toda la gente que me rodea tiene su vida, tiene su vida laboral, tiene su vida de estudios. Sí, y es jueves. Bueno, pero era sábado, y era sábado de la noche y yo no tenía plan, lo chinchuda que yo estaba, lo de mal humor que yo estaba, estoy enojada. Hay que calmar. Así que nada, de un amigo me dijo, ché, amiga, ¿te paso a buscar? Sí, Sofí, no fui yo el amigo ese, pero Sofí, a las seis de la tarde me empezó a tocar la puerta y a llamar por teléfono, y se sacaba fotos con mi puerta, y se sacaba fotos a mi auto, y me decía, amiga, dormía la sienta. Marta, yo acosadora. Y imagínate, yo estaba con otra amiga y me decía, amiga, déjalo, capaz que estáis en otra cosa. Pero aparte no estabas sola, ya tenías plan, querías más. Quería más, quería el pasacalle de mis amigos diciendo, bienvenida Sofía, a la ciudad. Claro, amiga. Y bueno, y cuestión que terminé teniendo un plan, y una amiga me pasó a buscar, porque íbamos a lo de otra amiga, nos subimos al ascensor, y no sé si era de mi mal humor o de qué, pasó lo que muchas veces una está aterrada que suceda, que es que se me frenó el ascensor. No. Nos subimos e hizo, truco. Quedó el ascensor. No, me muero, me muero. Claro. Y nada, dije, ¿qué hacemos? Y abrí la, porque era ese, no es de la... El que tiene la persiana es. La persiana, y dije, bueno, ya está. Y ahí estaba la puerta a media hasta. No, 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 no. Yo no sabía en qué piso estábamos. No. Ahí me da un terror que se desconecte un tarugo. O que arranque de golpe. ¿Sabés si puedo estar saliendo así y que arranque? No. Me mato. Vi mucho destino final, no puedo. Sí, mucho perrito agarrado con la correa. Sí, aparte yo con mi amigo habíamos hecho una prueba porque habíamos visto el partido. Entonces ya teníamos copitas de más, otras cosillas encima. Y dije, chao, el momento de la trapa es ahora. Pero mi amigo re bien resolvió todo. Es el nombre que resuelve. Abrimos la puerta y yo dije, ay, no. Y no, no, no se abría. Hasta que, bueno, bueno, lo registré a ver si está el video. A ver. ¿Podemos ver? Creo que estamos frente al miedo de muchas personas. Sí, sí, sí. Mirá, ¿de dónde quedamos? Ay, no. ¿Cómo es ese? Yo me bajo y te ayudo a bajar la voz. No, no, ni en pedo. Y ahí se desconecta. Ahí cuando pone la mano. Ay, mirá si arranca. Yo tenía miedo que y baje. Ay, mirá. Claro, mirá. Me tiro, yo me tiro. No, basta, chao. No, y lo que él... Ay, yo ya... Hace todo selfie. ¿Cómo voy a salir por acá? No. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por la escalera? Ese le mandó a mi amiga. Bueno, amiga, está roto esto. Pero escúchame, tenía... Tenía... Bueno, mira, está roto esto. Tenía cancha con el tema de los ascensores. ¿Qué es eso? 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 Así que nada, si se quedan encerrados en un ascensor, saben que tienen trabitas y que no todo está perdido. Lo de Puerta Persiana igual. Un miedo quedarme en un ascensor. Encerrada y atrapada, un montón. Yo tenía miedo que se... Claro, que se baje todo de una, pero bueno, no sucedió y nada, después el cardio que hice ese día, subía y bajada. Ah, es que quedó trabado. Quedó trabado, porque son de los viejos y tenía que llamar al técnico que venía el lunes. No, no, no. ¿Y es muy alto el edificio? Cinco pisos, no. Ah, igual el del quinto, pobre fuerza. ¿Y a dónde te crees que fui? Ay, no me digas. No me la contéineras. ¿Alguna vez se quedaron encerrados? Sí. ¿En lugares? Sí, no, en el ascensor. Ah. ¿Y vos ya estabas? Ah, en el cincuenta sombra de Grey. En la sala roja. Por eso me encierro. Por eso me pido que me encierren y que se traigan la llave. Me juego el miedo. Sí, me quedé encerrada en el ascensor en un depto donde vivía mi hermana. Pero fue muy rápido. Grité y arrancó. O sea, empezó a hacer el show y se arregló solo. Como que no pude tener mi momento estrellado. Si el ascensor se frena, grité. Déjame salir. Y arrancó. Hay que armar. Imagínate, la gente estaba tomando unos mates. ¿Qué pasó? Sí, a mí me pasó, pero apreté el botón, es el de la sirena. Y después pasa eso, arranca. Imagínate que cae a Ariel, la sirenita. La sirenita. La sirena. ¿Qué te pasa, puto loco? The mermaid. Vendí mi voz. Vendí mi voz. ¿Qué te pasa, puto loco? Puto fiero. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos, puto loco? La amamos a Juana, por Dios. Mirá, me están pasando facturas. No es Juana. ¿No es Juana Viale, puto loco? Es una chica trans. Que tiene la voz. Que tiene la voz parecida. ¿El del audio no es Juana Viale, chico? No. Me estaba haciendo un chiste. No. ¿Saben qué audio hablamos? El que dice, ¿vos me estás hablando a mí con esa foto de WhatsApp? Puto fiero. No. ¿Puto loco? ¿Vos me estás hablando a mí? Puto loco Juana Viale. ¿No es Juana Viale? Es que suena parecido, entonces todos hicieron ese edit para hacer la sensación de que lo dice Juana Viale, pero no es Juana Viale. Lo estaba buscando. Che, bueno, acá el chat. Me están pasando facturas. A Pili Bursa, Mayeva, Anivasi. ¿Cómo andan, chicas? Ay, qué lindo. Que estén todos. Juana. Juana. Acá Juana no puede creer que no era Juana. No es Juana. Pero son carados, chicos. Ustedes realmente son jóvenes y se comen todas las fake news. Pero yo he convencido de que era Juana. Esta gente vota. Suena como, sounds like Juana. Caso cerrado. O sea, son mi abuela creyendo en Caso cerrado en el programa. Yo me voy a ir a la tumba convencido de que es Juana. Porque es muy Juana ese audio. Es como el otro que le dice, no te das cuenta que no, lo que es Basta. Ah, no te das cuenta. No te das cuenta que no, lo que es Basta. Sí, pero ese es un móvil. Pero es la misma intensidad. Claro. Sí. Y aparte es re capaz de decir, ¿qué te pasa a vos, puto loco? ¿Puto fiero? ¿Puto fiero? Me encanta. Me encanta. Me parece que tiene mucha altura. Más el de la madre que va a ir con la peor de las ondas. Voy a ir. Voy a ir con la peor de las ondas. Y ahí es cuando sale la policía a la calle. Me encanta. Los militares de la calle. ¿Qué vos dices? Ay, chicos. A ver, voy a ver el orden del día. ¿Qué nos sigue? Hola, Noa. Ay, qué bien, Noa. Levantando el martes, que está más abajo que Tierra del Fuego. Mi vida. ¿Qué? Ay. ¿Cómo viven las energías? Yo leí Tierra del Fire. Noa escribió en el chat Tierra del Fire. Y yo dije que debe ser algo de algún jueguito, tipo el Free Fire, que yo no tengo idea. Yo dije que está en Tierra del Fuego. Ah, en realidad cualquiera. No sabía leer ellos. Ellos estaban en la Antártida. ¿Qué? ¿Vos viste lo que dice el orden del día? Ay, no, lo vi. Porque esta chiquitita se está haciendo la loca. Ajá. ¿Qué se salteó mi reina? Perdón. Una noticia la semana pasada. Va a seguir siendo... Sí, serví, serví. Quienes que estuvieron presentes el martes pasado tuvimos desde... ¿Cómo es? Ruel. ¿Cómo se llama? Suel. Suel. Desde Suel. Tuvimos un móvil en el que deschavaron la situación... Amorosa. Amorosa. Sí. El estado civil de nuestra compañera Sofi Traverso. ¿Cómo, mi amor? Estaríamos en situación... Estaría... En situación de novia con un porteño. Estaría pasando. Ella lo quiso desmentir en su momento, mas su contexto y entorno no lo permitieron. No. Es cierto. No, no. El muchacho, les usó dicho, salió, dio la cara. Si quieren pueden ir a ver el grabado, pero una vez que esto termine. En el que salió el móvil. Pero bueno, parece que... ¿Vas a dar declaraciones, Sofi Traverso? Es que no tengo mucho que dar. O sea, pregúntenme y yo doy, porque la verdad que esta situación... ¿Qué quieren saber, Dice? ¿Habías ido al sur sola? No, no. Fui a acompañar una situación de... No puedo ya hablar. Ay, no puedo saber. Te juro. No, lo único que puedo acotar es la situación post. Tipo, la repercusión. Ok. Me dejaron de seguir 400 personas, la verdad. No, mentira, eso no. Pero me mandó mi madre, a los minutos del vivo del video, un video de, Sofi, te estábamos viendo. Hace un panorama y estaba toda mi familia justo mirando el video. Vos me lo mandaste. En el video dice, nos estamos enterando. Sí, 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 sí. Y algo que no tengo ni enterada yo. O sea, ¿cómo voy a comunicar? La situación sigue igual. No hubo proposal. No hubo nada, no hubo una modificación. Ok. Se llama muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, no puedo. Te vamos a volver a perder un par de días, Sofi, porque vos la verdad es que estuviste viajando mucho. Vamos activando el móvil ya directamente. Sí, sí, sí. Ya, avisaron de dónde salís. Ay, sí, por favor. Así que nada, mi vieja me mandó un video que estaba toda mi familia, todo, todo, todo. Pero bueno, nada. No, no. Y que tu hermana dice, mira por dónde me vengo a enterar. Sí, 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 polémico. No lo voy a mostrar porque es un cachivache este video. Están toda mi familia comiendo así pizza. Pero bueno, nada, el enigmático sigue como está, qué sé yo. No sé qué tanto decir para no meter la pata. Muy bien. Bueno, lo podemos dejar ahí. Me parece que tenías que tener un derecho a réplica, porque la verdad que se habló en tu nombre y somos un medio de comunicación serio. Así que queríamos darle el mismo espacio para que vos puedas. La rapidez que tuvieron ahí para ingeniarse a hacer un móvil, la verdad que no puedo creer. Bueno, muy bien, la verdad. Nuestro equipo. Es el equipo. Muy bien el equipo. Compañeros. Allá. Mis amigos. Tus corresponsales. Los corresponsales de Mariloche han hecho una producción muy buena. Así que nada, bueno, los esperamos ahí en el suel. En el Cerro Catedral. En el Cerro Catedral. Yo quiero ir, no conozco. Podemos ir. Sí, me encantaría. Podemos ir, podemos ir. ¿Pudiste retornar bien? Con el tema de las tormentas de nieve y todo eso, ¿pudiste volver? ¿Cómo? Sí, a las preguntas. Sí, pude volver bien. Me faltaron los chocolates que quedaron allá. Pero bueno, ¿viste? Uno siempre deja lo que deja, ¿viste? El arito. Él no ha dejado un arito. No, mentira, no. Lo deja a propósito. O sea, tenía muchas ganas de comer chocolate. Un agua de té. Esos chocolates estaban todos amarrados. Sí, sí, sí. Tenía mi pelo. Le pidió a Noah, Noah, por favor, ¿qué le puedo hacer a estos chocolates? Agarrar un pesico, cigarrillos, una rosa. Dejé una media. Así que bueno, nada, la situación sigue igual. Vamos a ver si se vienen cositas o no, pero bueno. Bueno, me alegro un montón que estés acá, que estés bien y que hayas tenido tu espacio para poder aclarar la situación. Y hablando de todas las situaciones de amor. Sí. ¿Santi? Santi, no. No tengo tiempo. Les cuento que el domingo tuve que, bueno, conducir un programa en aire. Muy contenta estuve. Pero luego también produje y surgió como la cuestión de hablar de apps de citas. Ajá. Y me di cuenta, obviamente la demográfica es diferente. Entonces quería replicar la pregunta en Los Caótiques. Para saber, ¿cuáles son sus opiniones de las apps de citas? Porque, obviamente que, bueno, no sé si obviamente, pero había gente que se oponía demasiado cuando lo propusimos el domingo pasado y decían, no, ni en pedo, eso es para fifar. O para cualquier cosa. Bueno, que no tienen nada más. Para promiscos. Es un peligro. O sea, pero lo planteábamos como, bueno, ¿de verdad se puede buscar amor? ¿Se puede buscar cosas? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, conocí, bueno, retomando un poco a la gente de allá de los Buenos Aires. Bueno, ves que me volví sola al tema. No, no, pero conocí gente, chicas, que hablando al pedo, me han dicho que usan Bumble. Ay, Bumble. Bumble. Es algo que funciona en Palermo. Claro, como que, bueno, en Bariloche también. Y hay mejor material que en Tinder. Mirá. No sé si en Santa Fe, pero doy fe, porque lo hemos chusmeado, que hay mejor material en Bumble que en... No, Tinder ahora es un tacho de basura. No, Tinder está. Yo tengo mi postura respecto a esto. A ver, me gusta, me gusta. Y está directamente vinculado con la orientación sexual para mí, respecto a la utilidad que se le da en lo que es territorio santafesino, estamos hablando, ¿no? Es como para salir del clóset. Sí, y que tenés, depende de la necesidad que quieras cubrir, hay una aplicación u otra. Entonces vos tenés, si tu necesidad a cubrir es salir a tomar... Aguacha pelada. Aguacha pelada. No, bueno. Yo estaba con una seriedad desarrollando encima. Sí, sí, sí. Si vos querés, ¿a peluche? No, usar el preservativo. Era un chiste, era un chiste. No, pero que sé que diferencia mucho y difiere de, al menos, los vínculos heterosexuales. Donde vos tenés Tinder. Para previas. En el mundo homosexual. Para buscar amor. Para citas. Para salir a tomar algo con alguien. Un encuentro que sea un poco más arreglado, programado, premeditado. Y después tenés Grindr o Grindr, en donde el encuentro es full espontáneo. La mayoría de los casos no te sabés ni siquiera el nombre de la persona con la que te estás encontrando. ¿A lo tetera? Tetera es otro fenómeno que no depende de una aplicación. Igual hay mucha gente que no sabe lo que es la tetera. Paso a desarrollar tetera. A ver, chat, ¿saben lo que es tetera o no? Ah, y acá dicen, Dadatina conoció el marido por Happen. Bueno, yo, mi ex novio, estuvimos muchos años juntos y lo conocí por Grindr. O sea, nos habíamos cruzado en una fiesta. Claro, que no define. Pero después la charla se inició por Grindr. De una, ahí va. Y era una app de Garche. ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? Bueno, y volviendo al tema de tetera, por ejemplo. Porque a mí, para mí, la tetera es algo, no que lo use ni nada. Ay, chico, no sé mi familia mirando esto. Sí, por ahí podríamos, en realidad la pregunta, a lo que yo iba. Perdón, perdón. No, pero igual, yo de verdad preguntaba en el sentido de, hay gente que todavía le sigue dando mucho pudor y mucha vergüenza usar apps de citas porque lo consideran como, bueno, algo promiscuo, algo que sé yo, como si fuese algo absolutamente negativo. Y me parece que no está tan mal. El chat, ¿necesitas saber lo que es tetera? ¿Está ni días? Está preguntando. ¿Tetera? En el barrio sur se usa la tete. Bueno, yo les voy a contar, chicos. Tetera es un lugar de encuentro sexual donde van todos gays y es en la vía pública. Acá en la ciudad hay puntos tetera y suelen ser en baños públicos. El McDonald's de Corrientes. Bueno, lo que salió del Glory Hole de la Shell de la Nuz, que era en Buenos Aires, que se hizo viral. Era un coto, me parece. El coto, sí. Bueno, eso era una tetera. Acá hay teteras en la ciudad. Yo no voy a spoilear nada. Bueno, pero el término tetera viene de que se paraban de cierta forma, tipo en jarra o como una tetera. Y eso es lo que te avisaba que estaba disponible, básicamente, para, o sea, no es que estaba en el baño de onda y voy a agarrar pumba. Claro, porque si no, ¿qué te pasa? La postura era como la de una tetera. Vieron que las teteras tienen asas, por eso viene ahí tetera. Soy una taza, una tetera. Bueno, ojo, pero es una dinámica muy cuidada por los maricones, digamos. El chango más, se dice. No es que se le andan mostrando el amigo a cualquiera que se le cruza. No, no, no. Y no necesariamente es que vayas a ver, quiere decir que te la van a empomar. O sea, como que podés ir a ver qué onda y tranquilamente te podés retirar. Podés ir a hacer lo que se llama voyer, que es ir y estar y mirar, ser observador. Claro. Llegadamente observador. Que si se habilita entre las personas que lo están realizando, está todo. Exacto. Si no, tú tenés que ir, si no, te quedás medio desubiqués. En Uruguay fui a una playa una vez. Yo no sé si ya reentrabas en Uruguay. En Uruguay hay una playa nudista. En Uruguay hay una playa nudista. Ah, Yara, a ver si está acá, que es uruguaya. Me encanta. No, bueno, hay una playa nudista que con el tiempo ya se... Ahora, hoy en día es una playa LGBT y que tenés los médanos. Entonces, vos te vas a una zona de la playa donde hay todos médanos y arbustos y qué sé yo. Y hay entrelace de la tarde en adelante, chicos. Eso es un descontrol de gente para ver el atardecer. La verdad, me considero prácticamente uruguayo. Sí. Sí, en ese momento tal vez sí. Así que nada, bueno, y en la ciudad hay varios. O sea, en la zona del puerto yo había escuchado. Porque una vez que yo conocí este término, me interioricé tanto que buscaba en Twitter tetera. Porque me pareció una locura hermosamente locura. O sea, tipo, Dios sea, qué flash el ingenio y el que se aburre es porque quiera. Bueno, pero es que en realidad data de, obviamente, ahora podemos refrescarlo porque el 28 lo estuvimos celebrando. Pero es porque incluso estuvieron penadas las relaciones entre el mismo sexo. Entonces había que buscar porque la clandestinidad era el lugar que le correspondió siempre al colectivo. Entonces, bueno, que hoy se recuerden o se vivan desde el humor o lo podamos vivir como algo alegre. Es producto de que, bueno, hubo que vivirlo así un montón de tiempo. Y respecto a lo que decís de la clandestinidad, es el espacio en donde, bueno, que esto ya lo hablamos en uno de los primeros programas, donde el maricón se siente cómodo. O sea, porque es donde habitó gran parte de su despertar homosexual. Entonces, dejen al marica ser clandestino como lo quiere ser porque es donde se sintió cómodo y es donde, desde la clandestinidad, buena si se quiere. De que cada uno haga lo que quiera sin que se te metan en la vida, digamos. No hay que te prohíban. Acá parece que dice que acá gente acompañó, solo en la playa. Bueno, saludos. Saludos a tus sobrinitos. Saludos a mis sobrinitos, ¿verdad? Que la es y de mis sobrinitos. Bueno, esperemos que no estén en familia ahí. Bueno, y cerrando esto que dice Cami, es eso, las teteras surgen de estos lugares de clandestinidad donde los homosexuales se podían encontrar a hacer sus chanchadas y que nadie les diga nada porque eran justamente clandestinos. El otro día escuchaba un caso, no, no un caso, un facto, un hecho de que en la época de la dictadura cuando agarraban a la noche a dos hombres que iban juntos, le empezaban a preguntar preguntas respecto del otro para ver, porque los maricones salían y no se preguntaban ni cómo te llamaban, ni quién sos, ni de dónde vivís, ni nada. Entonces, para saber si estaban en una cita y hicieran maricones y si se lo llevan al calabozo, les preguntaban, no sé, cómo se llama la persona con la que estás y de qué trabaja y cuántos hermanos tiene y dónde vive y no sé qué. Entonces ahí saltaba la ficha de que eran dos personas que estaban en algún tipo de encuentro casual. Mira, nunca pueden ser amigos, básicamente. Y no, porque vos tus amigos sabés dónde vives, sabés cómo salen los hermanos, sabés la familia. Ah, claro. Entonces te preguntan. Tenías que saber la data. Tenías que tener la data de la persona. Ahí va. Exacto. Acá ahí. En progresión, Nicole, la ESI de Benicio, Sofía hablando de la tetera. Ese es mi sobrino. Sí, te juro. A ver qué subió mi madrina. A ver el programa de la tía. Bueno, y volviendo al tema de las aplicaciones, para mí, por ejemplo, Tinder ahora, o por lo menos al uso que le damos con las chicas, es para conseguir previas. O sea, vos vas a un lugar de vacaciones. Ah, mirá vos. Está bueno eso. Y Tinder es todo de grupo de amigos y amigas y amigas. O sea, tipo, previas somos tanto, estamos ubicadas en tal, quién se copa. Eso me gusta. Me copa. Entonces, nada, como que Tinder, si lo descargamos, es en el verano para buscar pre. No, y porque aparte el encuentro es entre dos grupalidades, que es un poco a lo que se le suele tener temor en los encuentros de la digitalidad, digamos. Y tenés de todo. O sea, hay dos grupos que se juntan y, en todo caso, si no fluye entre el grupo, pueden coordinar para irse o para que se termine la juntada. Pero por ahí está el temor de me junto y después cómo hago si no me gusta cuando llego a la cita, qué hago, qué le digo. Sí, no, o sea, es otro fin. Y además es gracioso porque ponés. Sí, pero es una previa, media. Y aparte vos ya desde el vamos ya chequeás cómo es el otro grupo de amigos. Porque poné, le tenés el grupo de amigos que usa la foto grupal y otra que usa el más lindo primero, Bandera Total, y hace como cada grupo elige su mejor foto. Pero es bueno, es bueno, es divertido. Entonces ahí decís, mirá, acá predomina el chupín, tres talles menos. El escotempe. Acá predomina el jager. Claro, la jagerneta. Entonces como que vas tanteando. Y nosotros ponemos Instagram como para... ¿Qué pondrían? Si hoy tuviesen que abrirse alguna. ¿Qué pondrían en su descripción? Yo te puedo leer lo que tengo en mi descripción. ¿Vos, Sofía? ¿Qué me podría? ¿Bolicera? ¿Ama mis sobres? Fuera del chiste, no sé, ¿por qué? ¿Tomar algo? ¿Netflix? ¿Aficiones? ¿Tipo birra? No sé. ¿Recorrido de bares? Una piba buena onda. Birrita en la vereda. ¡No, prepárenme! Me da un poco de vergüenza, pero ya me metí. ¿La vergüenza? Yo tengo de descripción. Me gusta comer, salir y ranchear. Hago ricos asados. ¿Un vinito? ¡Ay! Soy una vieja putona. Soy una vieja. Un vinito. Termina en Pregúntame. Yo soy mucho que no entro a Tinder porque tengo miedo de encontrarme a mi vieja posta, boludo. Es como entrar a Facebook directamente. No, bueno, pero podés rankear la cantidad de años que querés que te muestre. O bloquear contactos. La gente no miente de una banda. Sí, obvio. A mí me re gusta jugar al Tinder con el Tinder de una amiga. Es buenísimo. Que es, yo leo las descripciones y me lo tienen que escribir. ¿Cómo se lo imaginan? Es muy divertido. Y también después jugamos un juego. Esto siempre con una sola amiga. No es que nos reímos un montón de las personas. Pero seguro se ríen de nosotros también. Claro, re. Pero sí, tipo, leo interpretando el texto. O sea, en las descripciones hay gente que es muy enfática y me gusta mucho, nada, jugar. Sí, la de humo, no. Nada de sexo casual. Feminazis. Afuera. Afuera. Sí, no, es increíble. Pero bueno, en Santa Fe yo siento que, por lo menos, no sé, me haría terror encontrarme a alguien conocido. Y pasa, pasa. Pero bueno. Pero es como ir a un bar y que te encuentres a alguien para mí. Claro. O sea, si no querés machear con esa persona, por más que la conozcas o no, le ponés que no. No, obvio, eso sí, ni hablar, amiga. No, es que vos tenés que ponerlo a todo. No, bueno, pero por ahí querés machear con alguien que conocés y que no tenés más en la vida real. Claro. ¿Entendés? Bueno, a mí me pasó una vez, hace una banda, que yo me acuerdo que había cortado una de tantas relaciones. Y dije, ay, voy a ver Tinder a ver qué onda. Y encuentro un amigo de mi ex. Y yo dije, yo a ver si me dio like. Yo sospechaba que él me tenía ganas. Y adivinen qué. Le diste like. Y adivinen qué. Machearon. Sí. Obvio. Ay, amiga. Y hacía tres semanas que había cortado yo. Igual para mí hay algo de mucha cobardía en el decir, ay, le doy like, a ver si me dio like. No, ahí detrás de cada like. Y nada, yo dije, ay, qué tarado. No, 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 cero. Solamente quería saber, confirmar si esa persona me miraba con ojos, no con bigotes. ¿Veis que dicen que la novia de mi amigo tiene bigotes? Igual es trágico cuando te cruzas a alguien conocido y le das, soy para el otro lado y te dice, te perdiste un match. Hay una teoría que es muy cierta, que es así. Vos cuando abrís la aplicación, el segunda persona que te aparece te dio like. Claro. Siempre. Entonces cerrás la app, la volvés a abrir. La segunda persona siempre te dio like. Igual la primera también a veces. A ver, la segunda. Pero lo del segundo es como sí o sí. Ok. No es exclusivo. La data por ahí que es importante tener cuando uno usa esto es saber que estas apps son empresitas y nos quieren tristes y solos. Sí. Así que no confiarse tanto porque lo que le sirve es que vos no hagas match con nadie. Eso vi también. O que si hagas match sea trágico. Vi una teoría que decían que, claro, que Tinder ahora le favorecía el no match. Porque así la persona está corriendo cada vez más. No, de hecho a todos. O sea, más tiempo en la app. Claro. Tinder, Hinge, Bumble, creo, son todos parte de la misma empresa madre. De hecho, en Tinder tenés cantidad de likes que podés dar por tiempo. ¿En Tinder? Eso ya desconocía, no estaba... O sea, si vos pones más de... Me estás poniendo en autos. Santi, ¿tenés el gol? El premium. El gol y el auto. El gol tren. A los 25 likes no lo podés usar más por 24 horas. En México, por ejemplo, ¿quieren que les diga una data? Porque esto lo había aprendido, pero otra vez no lo dije. El 29% de los hombres paga el premium y nada, no les funciona mejor. O sea, es todo medio cachurra, cacharra. Y dicen que OkCupid lo que hizo fue como un experimento social el año pasado en el que matchó a gente que era diametralmente opuesta a la otra persona y que cuando los unió vieron que las conversaciones eran más o menos de la misma cantidad que con gente altamente compatible. O sea, eso es medio... Es que no hablas tanto, ¿no? Hablas de la vida. Para mí con la gente con la que más compatible sos es con la que menos hablas. O sea, ¿por qué? Porque tenés como cosas en común, entonces... Uno no ha gustado uno mismo. Qué claro. Entonces es como que... O sí. O sí. Pero no, digo, con gente que sos distinto tenés... Si sos curioso, tenés temas para sacar... Ay, no, pero yo a veces ya me corro de la curiosidad. Como, no, no, no. No, además, si es muy opuesto, amigo. Claro. Es como que decís, ¿de qué hablo? ¿Quieren que les cuente un dato horrible del 2023 de Grindr? A ver. ¿Tuyo? No. No, el Grindr es para putos. Ah, no, hay mujeres. O trans. ¿En serio? ¿No hay mujeres en la aplicación? No, no hay. Hay mujeres que buscan... Claro. ¿La app por antonomasia para las tortas? ¿Cuál sería? No hay una que vos decís, es esta. La camisa de leñador. Una marcha. Sí. No. Se usa Tinder en general. Sí. A ver las tortonas del chat. Cuéntenos. El 2023, Grindr vendió datos. Así como el amor es muy personal, los datos que uno comparte también son personales. Y Grindr vendió datos serológicos de sus miembros. Horrible. ¿Qué es serológico? Si tienen VIH o no. Ah. Tipo, datos de ese tipo. Que está malísimo. O sea, es un montón. El tema es que ahí, o sea, el dato te puede servir como estadística porque en Grindr no te piden datos personales. Claro, pero esto es Estados Unidos. Estabamos. Capaz que sí. Y sí, tu IP está conectada, amigo. Tus datos están en todos lados. O sea, también no hay que ser sonso que capaz que uno dice, ah, no comparto nada. Sí. O sea, vos no te das cuenta, pero ya con tu cuenta de App Store están tus datos. Claro. Está tu tarjeta conectada. O sea, tipo, está toda tu información. Entonces, vos tenés que saber que estas aplicaciones funcionan no solo por la poquita publicidad que tienen, sino porque básicamente tienen tu información y la información es mucha plata. O sea, los bancos de datos están constantemente comprando más datos porque venden información a los auspiciantes para que la publicidad sea mejor que yo. Venden tus datos. Entonces, ojota. Ojota con los datos. Y otra cosa que me enteré ahora el finde, que nada que ver igual, o sea, con las aplicaciones, pero, viste, es que cuando vas... Es que el dólar... Es que el tráfico... No, es que cuando vas a los aeropuertos y tenés, o en la calle, que tenés Wi-Fi gratis. Sí. Viste, libre. Te chupan todo. Sí, y no tenés que entrar a aplicaciones de banco. A nada. A nada que tenga tus datos. A mercado pago, ni a nada. Porque ahí te pueden sacar. Hay una analogía muy buena de la seguridad que es, viste, te dicen, no usés Wi-Fi en aeropuertos, no usés Wi-Fi en ningún lado, porque es como encontrarte un cepillo de dientes en un baño. Quizás vos tenés la boca sucia y te vendría muy bien cepillarte los dientes, pero no vas a agarrar un cepillo de dientes que alguien dejó. Claro. Porque tenés arriesgo. No vas a agarrar lo que crees que es una herramienta. Claro, lo mismo. El Wi-Fi es lo mismo. O sea, vos no te deberías conectar a cualquier cosa. Claro. Por ahí es una inversión o una monedita más pagar internet, pero no podés conectarte porque te entra todo. Sí, no, por eso. O sea, sí, o de manera recreativa, ver Instagram, TikTok, lo que fuera, pero no datos concretos como el home banking o cosas así para pagar o data que no está bueno. Hablando de pagar y de no gastar de más, yo les traje una, y como para irnos a otros temas, les traje acá mi experta en ahorro interior. ¿Qué recibo de sueldo? Tú les traje. ¿Qué recibo de sueldo? Y lo que está en el dólar, no. Les traje mi tip de expertas en ahorro porque les cuento que no sé si intuirán porque estuve trayendo muchos datos de temas de inmobiliario, de muebles que yo, que el Santi se ha mudado a la ciudad. ¡Qué bien! Bienvenido. Sí, por eso también motivo con el cual me quedé duro de la espalda y motivo por el cual tengo data para que ahorren a la hora de instalar determinados electrodomésticos en sus casas. Hermoso. Entonces, vemos por iniciar esta sección hermosa que se llama... Yo le pondría más... Llegó MacGyver a la sección. A todo logo. Sí, sí. El que todo. Sí. Bocatriz. Sí. Bocatriz. Bueno, ¿se acuerdan que tuve una estafa con un plomero, chicas? No, tuviste una estafa con el sillón, con el plomero. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora dije, nunca más. Nunca más. Recuerdo. Qué temón. ¿Viste que se volvieron a juntar Patita y Antonella? No. Pesadísima, pesada. Berreta, berreta, berreta. Ay, encima, ahora ya no cantan más fuera feas, fuera feas. Ahora es fuera perras, fuera perras. Son una tía de mierda. No me gustó. No, sí. Vamos con lo tuyo. Vamos con lo mío. Siempre es popular eso. Bueno, resulta que no tengo presión de agua. Entonces, hay un aparato, para los que no tienen presión de agua en su casa, hay un aparato que se llama bomba presurizadora. Es una bomba que vos la instalás en las cañerías de tu casa. Suena muy complejo, chicos. Que arriba todo igual. Pero les juro que no. Que arriba porque... Que es tipo una bolita. Es como un motorcito. Es un motorcito. Ay, me hace un corazón de Macri. Es como un motorcito. Bueno, es un motorcito... O sea, depende de lo que quieras abastecer. Va a tener un tamaño u otro. Pero como yo no necesito utilizar más de una canilla a la vez, porque estoy yo solo, con la más pequeña me basta. Por ende, sí. Me acabo de estar cargando de que tengo notificación de Tinder. Ay, no. Qué oportuno. Es que es para el estudio de campo. Llegaron, llegaron. Ups. You missed a match. Ay, me perdí un match. Chicos. Se perdió un partido. Porque está acá afuera. Que pase. Sí. Bueno, entonces... La cuestión es que la bomba presurizadora la compré porque me apareció una publicidad en Instagram de Instálela tú mismo. Ay, no. Bueno, Santiago, vos no aprendés, mi negro. Usted no aprende, ¿verdad? Usted, la verdad, que va, que va, que va. No me tienen fe. Yo te tengo toda la fe del mundo, pero hay cosas que hay que tener autocrítica. No me tienen fe. Y siento que vos... No me tenía ni fe. Yo sí me tenía fe y dije, vamos a hacerlo. Porque lucía muy fácil en el video. Y yo abrí las puertitas del departamento y vi que el termotanque tenía... Era igual al del video. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Dicho y hecho, me fui al lugar, compré la bomba presurizadora, los cañitos, corté el agua, corté la luz. Se mudó a Venecia ahora. Sí, 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 sí. Corté el agua, corté la luz y conecté la bomba presurizadora. Ahora, tuki-tuki, hay que encintar los caños con lo que se llama filamento. ¿Cómo se llama lo que se le pone a los caños? Sí. No sé, vos me estás hablando en chino básico. Cinta. No, era el blanco. La gente que está en obra ahora, acá. No, es con F. Oli. Filipa. Bueno. Con esto, con esta cinta blanca. Teflón. 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 Con F. Teflón. Teflón. Estos son los cañitos con teflón y con sellador de caño. Y tuki-tuki-tuki, tuki-tuki, pones abajo. Todo divino, chicos. ¿Y qué pasó? ¿Prendí? ¿Funcionó? Muy bien. Tengo agua. ¿Me puedo duchar, chicos? ¿Lo hiciste en serio bien? Sí. No te la puedo pilar. Te juro. Lo hice y ahora tengo agua caliente con bomba presurizadora. Quienes quieran que les instale las bombas presurizadoras, me invitan a su casa. Basta con que tengan un vino abierto y lo hacemos. Siempre el alcohol en el medio. Siempre. ¿Viste? Siempre. Vinito. Y, pará, no, es así. Charla, rancheo y vinito. Yo me lo imaginaba así. Yo me lo imaginaba más cómodo. Y vinito. Vinito, ¿eh? A ver, a ver si la gente se anima que tiene Tinder en el chasis. Se anima a poner, como hizo Santiago, su descripción. Claro. De última, pueden mandar un audio anónimo al... 342-649-0788. Manden su audio anónimo contando sus descripciones de Tinder o si les ha aparecido alguna descripción de Tinder que les ha hecho estallar, caerse al piso y rodar durante toda una escalera de la risa. Al 342-649-0788. Yo no me acuerdo, pero sí estaba muy traumada y ponía mi altura. ¿Sabes por qué? Porque aparte doy más petiza, siento, en fotos. ¿Pero vos qué? ¿Te gustan más altas? No, yo aviso. ¿A ti te gustan mayores? No, pero doy miedo. Yo, como que sentada, parezco una cosa para mí. Claro. Y parada... Sos alta. Vos y Sophie son más o menos iguales de alta. Sí. ¿Quién es más alta? No sé. A ver, ¿se comparan? Por favor, pónganse de pie. A ver, a ver. ¿Quién es más alta? ¿Quién es más alta? ¿Cuánto te salió la bomba? A ver, chat. A la mina. Chicos, me parece que estamos... It's a tie. No, Cami es un dedo más alto o dos dedos más altas. Sí. Pero igual, chicas, las dos son altísimas. De hecho, creo que tienen mi altura. Yo no soy alto. No, vos sos un poquito más petita. Pedimos 1,65. Sí. No, yo 1,70 y largo. Yo 70 y pico. Yo miento igual. Sí, sí, sí. Yo digo 1,73. Ah, bueno, yo mido 1,73. Bueno, yo mido un poquito más, pero a mí entompea. Bueno. Termino con la... Sí, Santiago. Calzado. ¿Vos te medís calzado y con Jopo? Amiga. Porque sos muy de barrio. Vos sos más bajo. Hay que reconocerlo. Mirá, vení. 1,73. Vení. Parate. ¿Qué tenés puesto en los pies? Borseos. ¿Qué tenés puesto? Y bueno, amiga, no se puede así. Pero bueno, entonces le restamos... ¿Vos tenés puestas las botas de Bob? Las trainotraitor. ¿Cómo te dicen las terretraintos? Las tatarrosas. Vamos a... Dale. Las de trekking tienen puestas. Santi, vos no me dio una sentencia... Sí, puede ser. ¡Ay! ¡Ay! En un momento me la creí. ¿Estás haciendo Pantico? Nada, nada, nada. La mía, sí, va a dar. Bueno, pero... ¿Saben qué? Eso es lo loco de que vos por tu cara y todo das más petiso. Sí. Y yo también doy petisa. Bueno, lo que pasaba con Ferdente, ponele, que parece que no es alto y el chabón es recontraalto. Claro, será que tenemos cara de niñatos. Sí, la carita de este, los cachetes. De cabbage patch. ¿Viste esos? ¿Lo buscaste? ¿Lo podés buscar? Los cabbage dolls. Tipo, cabaje. Como repollo, las muñecas esas. Yo tengo esa cara literal. Bueno, termino con lo del... Sí, sí, sí. ...del aparato este. Porque nada, son tips que quiero que los tomen para que ahorren porque realmente es algo muy fácil poner una bomba presurizadora. Yo pensé que tenía que llamar a un plomero y no es tan difícil. Tengo un reel que si me mandan a mi Instagram yo se los reenvío. Y lo otro dato que yo no lo sabía es que ¿qué pasa? Cuando me empecé a bañar me estaba que pelaba el agua. Entonces, resulta que se destornilla y adentro del termotanque, tiene como una tapita, puedes regular el termostato. ¡Ah! Entonces, ahí... Porque ¿qué pasa? Yo no quería abrir la fría y la caliente e ir regulando. Abrís la caliente en la temperatura deseada. Entonces, regulas el termotanque. Sí, San Diego. Y si te pidas... Descubrí el termotanque, lo amo. Escucha, si tendrías que cobrar por ese trabajo, ¿cuánto cobrarías? ¿Cuánto me cobraría el plomero que me quería cobrar? No, vos. Vos como hombre plomero. Yo como hombre plomero matriculado capaz que te cobro 30 lucas por instalártelo. Ok. No, ¿qué dices? No, más, más, más. Más, boludo. Ya es redevaluado. 30 lucas, no come ni... 10 mil pesos te pones a los kilos de milanesa, me dijo el plomero. No me pago ni la nafta. Claro. Vamos a ver nuestra foto de nuestra cara. A ver. ¿Tiendo muñecas? Ah, sí, yo soy un poco de esa familia. Soy literalmente yo. No, yo soy más... Vos sabías que los fenotipos del rostro tienen una tendencia. Por ejemplo, yo soy más dólica, que es cuando es más alargado. Después tenés el mesodermo, tipo cuando es mesofacial, que es como más anti. Más cachetón. Y vos más braquifacial, que es como más... Con una estructura ósea un poco más sólida. Como Selena Gómez. Esa es la tendencia del crecimiento facial. Nada, estos son datos que tiro de... De esponaudióloga. De esponaudióloga. Claro. Mirá vos. A un paso de ponerte la ambrosiana. El mesodermo, o sea, el mesodermo no es igual. El mesofacial es como lo más normalito, ponele en los... Claro, vos sos más Sara Jessica Parker, me dice acá. No, yo soy más... Yo soy más... Yo soy más rata. Yo soy rana. ¿Vos sos rana? Yo soy rana. Yo soy rana. Y Santi está transicionando. Santi me renacuajo, medio ratón. Sí. Yo me miro... Siempre cuando me voy a buscar para cortar el pelo, busco Selena Gómez. Ah. Claro. Tienes un aire. Sí. Yo busco... Como que tiene la cara redonda. O también, ¿sabés quién? Demi Lovato también tiene. Pasa que Demi Lovato tiene más así y de hecho tiene el culito acá. Tipo, es una cara más así. Claro. Mirá. Mirá, ahí está. Dólico, meso, braquifacial. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿vos cuál sos, Tofi? Yo soy dólico de acá, la china. Vos sos dólica. Jónica. Dórica. Corintia, Corintia. Meso es Santi y braqui es... Sí, yo. Braqui. Me gusta que nos podríamos llamar así. Dolly, meso y braqui. Somos las braquis. Somos totales. Hola, soy Dolly. Yo soy meso. Yo soy meso. Hola, soy braqui. Ahí está, ¿ves? Y cuando, por ejemplo, las personas... Vos sos más dara, Jessica Parker. Si quieren un dato ñoño, por ejemplo, hay en los niños cuando tienen mucho el uso de chupete, ¿viste? Cuando usan y abusan del uso de chupete, la mordida y todo lo que es el crecimiento de los dientes genera la forma porque no hay un buen cierre. Claro. Cuando la persona es dólico, tiene como el paladar más ojival, o sea, como más en puntiagudo. Me encanta esta terminología. No, y es más difícil volver a la normal. O sea, es más factible que yo use ortodoncias como la usé. En el caso de Cami, como tiene una estructura mucho más sólida, no se le modificaría tanto la mordida ni nada. Nunca usé, ¿no? Yo nunca usé brackets, tampoco. Bueno, ¿ves? Yo sí porque nada. Pero yo muerdo mal. Se me apiñan los dientes. Ah, mordes mal. Sí, porque muerdo demasiado así. Claro. Y bueno, acá te damos de todo. Ah, ¿viste? Una cantidad de contenido puro y duro. Pero ¿saben qué quiero? Sí. Que nos vayamos a preparar unos drinks porque estoy lista para el Asterofix. Yo les voy a... ¿Un vinito? Sí, esa. Ay, me recibe. ¿Y vinito? Bueno, les vamos a traer un vino. Dale. Abranse un vino. Ya nos vemos. Baby I want the best of you Give me the best in you Baby I want the best of you Give me the best in you Baby When you feel down When you feel down You know you better Get up If you need it Just know you want it Let me know Get up Get up Give me the best in you Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Perdí todo. Lo que quiero decir es, bailemos más. Sí. ¿Les suena? Sí. Bueno, amiga. Ay, ay, ay. Esta carita hizo todo. Increíble. Yo tengo... Salía de vos. Tengo un micrófono, entonces lo puedo decir. Yo creo que es una de las mejores marcas de la ciudad. Ay, muchas gracias. Gracias por ver el micrófono. En lo que concierne a... Tengo un micrófono. Tengo puesta abajo. Tenés puesta de bailemos más. Vos sabés que vi una... Vos sabés que vi... Ay, qué linda esa chica de rulo. Está arriba. Paren, yo a Cami la amo Porque es mi modelo Podemos ver Ahora me cierra todo Qué canchela la ropa Te digo que las modelos son mujeres Pero hay muchas de las prendas que Mirá, hay un varón Es mi papá Por el día del padre Sí, por el día del padre Es que es eso también Como está humanizada la página Yo creo que está súper lograda Y además de esto de que se sostenga en el tiempo Y que tengas tanto aguante con las clientas Yo creo que no es algo Menor y que eso responde También a tu trayectoria Sí, y que es un poco también El esfuerzo del emprendedor O sea, el estar todo el tiempo Todo el tiempo A mí me costó Es resiliencia un poco Hace 10 años Y al principio Tenía otro trabajo Entonces No estaba todo el día disponible Claro Y después cuando dejé el otro trabajo Y me dediqué al 100% Ahí no tienes otra cosa O sea Otra opción No, no Ahí crece Y es que ahí es cuando crece Y es que ahí es cuando crece Claro, le dedicas Full time a eso Más que ser tu propio jefe Ser tu propio esclavo Es real Sí Sí Es real Y cómo nace Bailemos Tipo, ¿de dónde surge? Yo estudié diseño de indumentaria Acá en Santa Fe La carrera era muy nueva Así como que No sé No En la escuela como que no Por ahí me decían Andate a Rosario O a Buenos Aires Viste que por ahí hay más oferta Pero bueno Yo era Sos chico Sí, es demasiado Sí, sos chico Es difícil elegir algo Que claro Que te represente Después toda la vida Y aparte irse Yo ahora pienso Irme No, no podría Puesto que no podría Irse, sí Irse es como que Te despegas de todo Más si tenés Como una adolescencia Muy marcada Con muchos amigos Y también en Santa Fe Tenés una gran variedad De opciones Y de oportunidades No así quizás Yo tengo mis amigas De Entre Ríos Que no es opción No O sea No se quedaba Claro, exacto Ya ellos empezaban Quinto sabiendo Che, ¿para qué lado te vas? Para Buenos Aires Para Rosario Para Santa Fe Claro Como que ya lo tenías Como metido en el chip En Santa Fe era raro Y es raro irse Porque acá tenés Todo para hacer Claro Gracias a Dios Entonces como que Raro que te vayas Sí, sí, sí Yo me quise ir Cuando entré a la Facu Me quería ir a hacer Diseño de inventario A la UBA Ajá Él quería ser lindo Y mi mamá Se me cagó de risa Y me dijo Recibite Acá Y te vas Con el título Abajo del brazo A la parte del mundo Donde vos quieras Pero estudia acá Aparte también Habiendo el abanico Que tenemos en Santa Fe De universidades De institutos Y de posibilidades De todas las profesiones O sea Yo me quería ir a Buenos Aires Porque era Para decir que estaba estudiando En Buenos Aires De la UBA Pero aparte también Ponele yo Gordito Los Simpsons Todos los domingos Miraba por Fox Y yo quería estudiar Diseño de indumentaria En la UP Porque te salía siempre Universidad de Palermo Y que vos no sabías Era la probanda de app De la peli Yo era como Quiero ir a esa Me encantó Así que Coti Fuiste a estudiar acá O sea Estudiaste acá En la ciudad Estudié acá Y eran cuatro ¿Y tu trabajo anterior Tenía que ver con la indumentaria? Yo bailaba Bueno Sigo bailando Pero daba clases de baile Por eso se llama Bailemos Más Porque me encanta bailar Es como Mi cabla tierra Entonces bueno Nada Realmente me pasaba Que iba a las clases Y no tenía Como que no encontraba ropa Que me represente Claro O al gimnasio Veía todo lo mismo Veía negro Gris Era como básico Y yo quería color Sin estampas Claro Era un vivo flúor Lo que había en ese momento Claro Y una tirita Claro Sí, sí, sí Y bueno Terminé Me recibí Y empecé Y empecé Nada Con nada Compré un metro de tela De cada color Que capaz que cinco colores Se las vendí A todas mis compañeras de baile Calzas Full color Claro Cosa de que la vean a cuatro cuadras Con fucsia Dorado No, no Era tremendo Si me compras la calza Tenés media horita más de clase Yo te imagino Manija O sea Cuando uno no está acostumbrado A ver colores Y vas a comprar tela Y te encontrás Una tela dorada Yo te imagino No sabés todo lo que Todo lo que había dorado Volada No, no, no Es difícil elegir algo O una sola cosa Claro Y fuiste por todos Y ahí Claro Y ahí empecé Y el quincho de mi casa Era mi taller Ahí va Ay, pobre familia No, no había más asados Porque si hacían un asado Había que sacar todo Telas, moldes Pero aparte un asado Lo que ensucia No, no Aparte el olor No, no Chao Se canceló el quincho A comer asado A otro lado Sí, no Mi hermano modificaba No podía hacer nada Y bueno Y ahí Después Cuatro años después Yo iba mucho a la diseña Santa Fe Ajá Esa feria me ayudó un montón A crecer Sí, la verdad que es increíble La verdad que está buenísima Es más Ha ido mi mamá a atender Un montón de tiempo Porque yo tenía que dar clases Y bueno No podía Y bueno Después 2019 Empecé full Full bailemos Y ahí crecí un montón Y ahí Empezó Mi ayudante Que está por ahí Que es mi mejor amiga Que la amo Y ella me empezó a ayudar A cortar Yo no tenía ni idea De cortar la tela Sí Con los dientes Yo te ayudo amiga Aparte es planazo Lo que quieras Es lo más ¿Podemos contar lo del dedo? No hay una demanda después Vení, vení Cata, Cata Dale Que venga Por favor Ahí tenés un micrófono Y no se te ve mucho Dale, dale Contale el dedo Dale, dale A ver Coti Contale No, el primer día Que fue a cortar La cortadora de tela Es Filosa Que es como Una muchilla tremenda ¿Viste? Es como un círculo Claro Es un círculo Que vos lo vas pasando Así en la máquina Exacto Y corto Y nada La Cata Se cortó Un pedazo de dedo Esa está Mi primera denuncia Laboral Claro Y empezó Había el dedo Y yo miraba el piso Porque me imaginaba La calza La calza La primera calza batik Me bailemos Temática Japón Casi me desmayo yo Ella con el dedo ahí Tipo No, no, mira No pasa nada Y bueno Y acá tenemos El dedo de Cata La calza gore Así Me ribané el dedo Y yo Ay, me desmayo Esto lo me enseñaron En el curso Y bueno Y ahí Empezamos a crecer Un montón Y Había que cortar Su dedo Había que cortar Su dedo Eso es darlo todo Che, escúchame Y crecieron tanto Que sos Estás a una persona De Messi ¿Viste esa teoría De 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 las personas Sí, sí Hiciste una cápsula Con Con Cami Mayanti Con la amiga Con la amiga De Argentina Nuestra amiga personal Ah, ahí está el video Ay, tenemos el video Sí, Cami es lo más Chicos, no saben ¿Dónde coincidiste con Cami? Ay, no Hicimos un vivo ese día Qué divina Sí, eso la verdad que fue No sé Era como Qué lindo Estaba en un sueño real Wow Qué genial Con Cami Le mandé una vez por Instagram Y le mandé productos Y nada Pegamos buena onda Y un día Miren cuando uno tiene un delirio Estaba tomándome un vino Y dije Yo quiero hacer una cápsula Con Cami Y le mandé Un audio A ver qué onda Y dije Bueno, el no Ya lo tengo Y me dijo que sí Y ahí fue como Ah, me dijo que sí Ahora hay que actuar Claro Pero aparte fue en el pico En la cresta de la ola O sea, fue increíble Y ella lo más Lo más Muy humilde Ya no sé Qué divina Sí Y ahí me fui a Buenos Aires Y bueno, tuvimos reunión Hicieron las sesiones allá Todas allá Y planear una cápsula Yo supongo que debe tener siempre un concepto Y todo Una data que venís laburando Cuando hay un alguien más O sea, le dejas la libertad O le decís Che, tengo esta idea Cómo podemos construir las juntas O lo delegás Sí, yo por ahí le pido sus ideas O sea, qué te gustaría hacer Y ahí yo me encargo más del diseño Esto se puede, esto no También tengo Claro Es tu manual de marca también Claro Puedes decir Quiero un verde flúor para una manda Y vas a decir Claro Aquí es el pantalón beachwear De la cápsula Yo lo uso vía por medio para el trabajo Me encanta Es muy cómodo Y es hermoso ¿Cuál es el pantalón beachwear? ¿Es el que es como medio tejidito? No, el que es abierto abajo No, uno de lino Uno de lino Yo Amo Me encanta Es muy cómodo No saben lo espectacular que es O sea, yo lo uso Uso y recambiando Qué bien Claro, porque acá tenemos la modelo ¿Y cómo llegaste a Cami? No, más allá A Cami Me la recomendó Mili Pizaruli Ay, sí Que la amamos Que la amamos Que ha echado a Cami Yo traigo toda la agenda acá Sí Tú cumples Yo estaba buscando modelos Nuevas Y me acuerdo que Mili me dijo A ver Porque eso no lo sé Ella es lo más Es como una influencer de sus amigos Exacto Amo Me gusta esa descripción Me encantó la definición Bien Y yo dije, bueno, la voy a seguir A ver si me acepta Y es verdad Y es verdad ¿Te resuena eso? Sí, rey Porque en ese momento Aparte yo estaba Muy copada con crear contenido En Mejores Amigos Me encanta Éramos 30 Y yo lo daba todo Así que Sí Total Y de hecho Empecé a trabajar acá Por eso también Mirá Muy bien O sea que La lista de mejores amigos Sirve, funciona Hay que saber explotarla Sí Y uno llega Me meto con el chat Tenemos gente de México Que nos está escuchando Qué belleza que digan Rosario Allá vive mi novia Saludos amigos desde México Otra persona más From México también Así que chicos internacionales Estamos llegando a todos lados Ay, qué bien Belén Molini Me imagino amiga tuya Ay, una clienta Clienta Y la amo Bueno, genial total Tengo clientas que lo dan todo O sea Qué bien Eso es increíble Qué bien Sí Bien, eso se nota Ya son como amigas Claro Yo para mí son mis amigas virtuales Igual es que realmente Bailemos Te inspira eso O sea, fuera de joda Es como que se crea eso Porque tenés una energía Que es muy increíble Así que los invito a que vayan a seguir A Bailemos Más Porque se genera eso O sea Primero que la ropa te abraza Es fabulosa Todo lo que te ponés Divino Y después que la energía O sea, tuya De tus ajas madrinas Como me gusta decirle a mí Al team Bailemos Sí Tengo un equipo increíble Es muy genial Y te invita a eso Así que nada Te celebro Ay, gracias amiga Gracias Y bueno, también inauguraste Local Lo hace mucho Tenemos local en Santa Fe Tenemos local, sí Bien ¿Se puede decir la dirección? Sí En Maipú 1623 Entre Alberti y Sarmiento Ajá Perfecto Barrio Candioti Norte Barrio Candioti En la esquina está Rita Pollo Perfecto Que es muy conocida Se compra Una kilo de melancia de pechuga Y una calza Y la verdad Una bar mutería muy conocida Rosada Con nombre de Bedette Argentina Chiquitita Así que esto es un combo Me encanta Es un combo de todo Viste Te comés una pechuga de pollo Unas papas Y te compró el top Ahí está Tenés todo Divino Divino Sí Así que bueno Queremos saber Varela Aparecerá Para Chicos yo les traje regalos No Y los puede traer A ver Penny Penny Varela Por favor Marcelito Marcelito Estás ahí Marcelito Vos me estás jodiendo No Mi amor Si esta chica es un amor No No se puede creer No Es por eso yo les digo Que es una de las Para mí Santa Fe Es algo que Que es Admirable Aprendan los invitados Yo quiero que de verdad Me desmayo Tiene olorcito Yo voy a empezar a describir Todo lo que me Vamos a abrirlo Qué lindo Vamos uno por uno Dale Santi A ver Arranco Santi Santi que le hace El monete atrás Es muy gracioso No es increíble No Qué buena onda Reme Reme Alta remera No El martes que viene Yo nos quiero a todos Sí Todos lookeados Ey Qué hermosa Y aparte De acá se ve la calidad No 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 La calidad del algodón Increíble No no Posta que Hermosa Miren la espalda Todas están Cada vez aumentando Desapareció mi amiga No es que estoy desmayada Ay chicas Quieren abrir Yo no lo puedo creer Yo voy a contar No lo puedo creer Qué divina Yo cuando quiero saber Qué es lo que se viene En Bailemos Le miro las uñas A Coti No Porque Es real Esto Si ustedes prestan atención Es como Taylor Swift Coti Te va dejando Easter eggs Entonces Si vos querés saber Qué es lo que se viene En la colección Tenés que mirar las uñas Que tiene Unas semanas antes Sí Porque me voy cebando Es verdad Sí Eso Yo quiero saber Cómo sale una cápsula Pero bueno Ahora vamos a ver Los regalos Y este color Estuvo en tus uñas Hace poco Lo sigo teniendo Qué divino No 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 Mirá lo que es esa calza El color no da más No Para las que no están adentradas en el tema Esto tiene doble tela Lo que hace que Cuando vos Te das un scrunchie Un salto Un burpee Lo que sea No se te baja Claro Es increíble La auténtica prueba de la sentadilla Y además Podés comprarla en cualquier parte del país Qué hermoso Detalle sublima Sublima Qué hermoso Es serigrafía divino De bailemos No Soñado No 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 Vienen con calcos chiquis Ay a ver Esa es una postal Me encanta Ay una postal divina Sí obvio Me siento en la vida A ver el mío A ver A ver Estoy tan contenta No 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 Te va a quedar espectacular a mío Camis ya se conoce Todos los modelos Porque Camis ya lo tiene Yo no sabía qué traerle El lunes voy a ir a una fiesta y la voy a usar Ay sí Explícame Necesitamos tu historia con eso ¿Es un enterito? Sí Ay me encanta No Yo quiero ver tu historia con eso Obvio Tu reel de influencer con la bebida No Sí la bebía De roja No no Gracias Gracias Che me encantó No no se puede creer Me encantó Obviamente vayan Ay gracias Gracias a ustedes Por invitarme No hermoso Y posta que se nota cuando algo sale del corazón Y la marca posta que cada vez Es increíble como crece O sea ¿Tenés alguna meta, objetivo O vos vas por todo? Por todo Sí Sí en realidad siempre O sea Siempre voy por más Por ahí Le digo a mi psicólogo ¿Qué onda? O sea Mi cabeza no para Ahí va Pero Está bueno porque Como que es un empuje Claro Constantemente Tener metas Sí Ahora nos También estamos en Uruguay Wow Sí Así que quiero que crezca más O sea Tenemos local físico en Santa Fe Pero de la parte del mundo En donde De la parte del país donde estés Podés conseguir la ropa Incluso ahora en Uruguay En Uruguay En Uruguay Y bueno nada También mi meta es Tenemos siete talles Ajá Bien Entonces ver si podemos ampliar un poco más La tabla Que Que es una lucha lo de la tabla de talles Sí Sí Es tremendo Pero Realmente es re Es hermoso El agradecimiento que recibo De mis clientas Lo ve el público Lo ve la gente Sí Yo creo que también Algo que me da Que sin ser tan consumidor En sí de la marca Se nota esto De que es atendido Por su dueña O sea De que es súper humana Sí, sí La comunidad se nota eso Y es cuando De que vas a una feria Personal Y en tantos talles Yo creo que Eso lleva A lo que hoy es Esto de confiar en el producto Quizás sin probarlo Porque realmente Tenés modelos Como Como cambio Como cosas Que muestran realmente Cómo es el producto Y que Sí Se agachan Y le venían hasta el piso Y no se mueve Y no se mueve No, pero lo que Es cierto Que como una Mujer gorda Sobre todo en Santa Fe Que es Culturalmente complicado Siempre fue muy difícil Para mí Por ejemplo Reflejar mi personalidad En ropa Sobre todo Como amigarme Con la ropa deportiva Amigarme con el deporte Y es una bienvenida Y es un abrazo Y es como Súper celebrable Todo lo que hacés En Bailemos Ay, lo vio, amiga Ay, amiga Te amo Nada, o sea Siento que como marca Es para ser reconocida Y Es un esfuerzo muy grande O sea De tu parte Es constante Las ganas De querer seguir Como Comprendiendo a más gente A más corporalidades Y eso siempre se celebra Y sé el desafío Que representa Porque es mucho más fácil Decir, bueno Hago tres talles Y soy re inclusivo Pero vos estás Siempre preocupada Por decir, che Hago talles Pero aparte me preocupo Porque esto te quede bien Te quede cómodo Funcione para alguien S Como Bueno, XS Como para alguien 3XL O sea Entonces está muy bueno Eso de tu parte Y es eso Tu atención al detalle Y tu cariño Siempre está puesto Mucho amor ahí Amiga Gracias Amiga Sí, me gusta escuchar Mucho a las clientas Porque por ahí No sé Las muestras que hacemos Me las pruebo yo Y yo le pregunto a chicas Que tienen, no sé Más Lola ¿Cómo lo sentís? ¿Qué te gustaría que tenga esto? Pero eso es lo que más me gusta Y que me den consejos Sí, sí Y tomar todo Eso se nota Cuando uno también es receptivo Y tiene una escucha como Habilitada Eso también se ve Porque si no Es como No, yo creo que sea así Y cuando sos tosco No vas para ningún lado Te tenés que dejar ayudar No, sí Mi objetivo es que Tengas El cuerpo que tengas Puedas tener una prenda de bailemos O sea, no importa eso Que te sientas cómoda Y que la consigas Sí Y respecto a El emprendedurismo En general Te puedo preguntar Así Para alguien que está empezando En el emprendedurismo Algún consejo O algo que puedas Hacerle llegar como mensaje Para que no decaiga Porque es esto de que Te podés frustrar muy fácilmente Sí O sea, porque Vos llevas tu propia Conducís tu propio barco Digamos Y podés frenarlo Sí, yo creo que Lo fundamental Al principio Obvio que haces todo vos Porque bueno Empieza por ahí Sos tu community manager Tu diseñadora Tu cortadora Ahí te paso con mi equipo Ella con mi gote Hola, ahora te contentamos Es real Y aparte Al principio Es como que Todo se reinvierte Claro Entonces decís Ah no Yo cuándo voy a poder vivir de esto O Claro No sé Pero mi Mi punto de inflexión Fue delegar Cuando empecé a delegar Empecé a crecer Ahí va Y aparte El entender que hay gente Que lo va a hacer mejor que vos Sí Y que saben hacerlo Que por ahí uno dice No, yo lo hago así Y le podés explicar a otra persona O claramente sabe mucho más que vos Claro Y ahí empezás a crecer Bien Y confiar Confiar en el otro O sea, es como un proceso En el cual Paso a paso Arrancás siendo vos Sí Sí o sí Cuando ves que tenés la posibilidad De un poquito agrandarte Salvo que bueno Tengas mucha inversión Y digas Chao Obvio de entrada No, pero está bueno arrancar Vos siendo todo Sí Para conocer todas las aristas Y todas las problemáticas Y que después cuando puedas ampliarte No te No quieras seguir siendo solo vos Sí Porque te vas a morir del estrés Aparte tenés que Saber marcar ciertas cosas Claro Yo me acuerdo que Cuando estudié diseño indumentaria No enseñaban tanto costura Y mi tía Que da clases de costura Es una capa Me dijo Vos tenés que saber coser Porque si no Nunca vas a saber corregir Claro Claro O sea, te traen una calza mal hecha Y Tenés que saber de molde Claro, no Tenés que saber todo Claro Así que bueno Para mí mi consejo es No frustrarse Y delegar Yo confío mucho en mi equipo Y gracias a mi equipo Bueno, y eso O sea Tener la cabeza clara De encontrar personas Sí Que funcionen Que se alineen aparte a vos Claro, que se alineen a vos Tal cual Eso Encontrar un equipo O sea, porque Maravilloso es tener un equipo Que funcione Sí Pero lo complejo es formarlo También un poco Sí, total Y también siento que Como marca O lo que puedo ver Es que siempre te subiste Como te supiste reinventar O sea Sabés Que es Bailemos Cuando lo ves Pero siempre ofrecés Algo nuevo Siempre como que Apostás a más Y eso está buenísimo Y creo que es lo que te hace crecer Sin parar También porque Qué sé yo No es un contenido Recipro O sea, digo Repetitivo Es como que Lo genuido También se ve En lo espontáneo Y en lo constante Algo nuevo Algo nuevo Y eso es lo que te llama También a A consumirlo Básicamente Acá Stani Díaz Está diciendo por todo Ay, mi abogado Parte de tu team Ay, claro Mi abogado Lo amo Stani Mostra que Stani Nos dio mucha data No, Stani sabe Tanto Que yo después de las reuniones Termino con la cabeza Un poco como Sabe un montón Mucha gente me dijo Qué campo Pero es espectacular Él y las L son espectaculares Les mandamos un beso Y para sus sobres también Y para los sobres Claro que sí Pero sí Nada Lo que a mí más me divierte Es el proceso de De diseñar Y de crear una historia En base a Ahí es Tomo la pregunta de Sofía Un poco Así es como Se generan las nuevas temporadas Sí, yo por ahí Me fijo mucho Lo que me pasa a mí Personalmente En ese momento La nueva colección Qué lindo eso Se viene Porque en febrero Ya estás pensando La de julio O un año antes O quizás más tarde Cuando recién empezábamos Lo hacíamos Nada Y aparte hacíamos Un top de cada uno Claro Y ahora sí Lo hacemos antes Capaz que Sí, seis meses antes En realidad Claro, qué divertido Re difícil pensar Lo de invierno En verano El invierno no me gusta tanto Entonces Cuando hago verano Me cebo Y ahí explota Porque claro Pero bueno Es muy divertido Y ahora Hiciste hace poco El último drop O se viene ahora Empezó ahora Que es la calza esa Cherry Y se vienen más cositas Así que Eso es de lo nuevo Esto Cherry es nuevo Sí Amo Amo Me encanta No, divinos los regalos Que nos ha traído No se pueden creer Coty, en serio Te pasaste Coty Chicos, gracias a ustedes Qué diosa Cime, por favor Qué lindo color Qué lindo color Estamos viendo ahí Muy top Qué hermoso Muy increíble Me encanta ¿Y qué se viene ahora? ¿Qué puedes adelantar? Se vienen unos buzos Uy, qué lindo En cualquier momento Va a terminar invierno No, pero viste No se extiende Para septiembre Llegan los buzos En septiembre Me voy a Barilo Así que Para Pepe Nacho Viste que En verano Refresca en Pepe Así que A la nochecita Clavamos bucito ¿Cómo era? Pepe Nacho Pepe Nacho En Positos Va a vender mucho Claro Pepe Nacho Che, y Ah, esa es otra pregunta Que tenía que hacer ¿Vos te fijás En las tendencias O en lo que te pasa a vos? Sí Me fijo en las tendencias Pero porque De eso dependen las telas Que encontrás Los colores Y toda la bola Pero me Me pasa como Es muy personal Después me doy cuenta Sí, obvio Porque cuando elijo Una paleta de color Capaz que Después digo Ah, mirá Estaba en esta Claro Ahora El de cuando Arracaste con las estrellas El dorado Claro No, no Volaba con floricienta Sí, sí A mí me encanta ver Que por ahí a Coti Le gustó una prenda Y después aparece reflejado Algo similar Como una inspo En la colección Eso me encanta Ahí sí Los secretitos Debe ser Como los enganches Entre colección Y colección Debe haber Que quizás No lo notabas Pero después Tiene un hilo conductivo Sí, sí Y ahora Para verano Se viene mucho color Así que Bien Bien Me encanta Full Me interesó el pantalón de Lino Después lo voy a chosmear Bueno Maipú Te quedaría muy bueno Maipú Repetimos direct 1623 Bueno Ahí tienen ArrobaVilemosMás Punto Ar Y a mí Esto se terminó Sí Chicos Me encantó Bueno Obvio que vas a volver Obvio Obviamente Por el nuevo drop Cuando haya drop Novedades Que sé yo Nos contás Y estás siempre bienvenida La próxima Cata ya me prometió Que va a venir a mesa Así que Por favor Porque ustedes Estaban hablando De Tinder Y acá tenemos Una especialista ¿Por qué? En detectar Un el uso Solo quiere esa primicia La podemos traer ya De invitada a la mesa Y que nos cuente todo Sí, por favor Bueno, pero también Podemos saltar por Coti Y con Bailemos ¿O no? Sí, saltamos por Coti Y con Bailemos En todos los cumpleaños Adiós ¡Ay, esto es genial! Acá te saltó Chicos, esto fue Teoría del Caos Muchísimas gracias a todos A la técnica A todos los que estuvieron ahí A Coti y a Cata Y a mis compañeros de lujo que tengo Sofi y Santi Nos vemos el martes que viene Gracias, chicos ¡Gracias!